¿Puedo saber qué estás haciendo? Probando algo nuevo. Te estoy ignorando. Bueno, he leído que así te interesarás por mí. No me interesarías aunque yo fuera Kevin Costner y tú un buen guionista. Dame un pavo para un refresco. No salimos juntos. ¿Por qué debería dártelo? Porque me has estado mirando las piernas durante un pavo. ¿Tienes cambio de cinco? Gracias. Adiós, amor mío. Contaré los segundos hasta que vuelva a verte. Yo también. Hasta luego. Nunca he conocido a nadie que hable así. ¿Quién es el chico? Yo también. Se llama Billy y estamos muy enamorados. Amor, eso es para las chicas. El porno es para los chicos. Y la cerveza es lo que hace coincidir ambas cosas. ¿Hola? ¿Hola? Yo también te echo de menos. Pues claro, hasta luego. Adiós. Era Billy. Quería asegurarse de que he cruzado la sala y estoy bien. Adiós. Ya, claro. Es gay. Billy no es gay. Oh, vamos. Te besa la mano. Y no solo tiene un teléfono móvil, sino que lo usa para llamarte desde allí. Gay. Rayan no es gay, ¿vale? Solo actúa como un gay porque está enamorado de mí. Eso es lo que hacen los chicos heterosexuales cuando se enamoran. Y yo también creo que estoy enamorada de él. Rayan, creo que este es el chico. Creo que por fin ha llegado el momento de perder mi virginidad. Pues menudo bombazo. No lo sé. ¿A alguien le interesa este tema? Oh, what you say? Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Come even zurück. El casto se descasta. Nos veremos mañana, pero te llamaré esta noche. Está bien. No me olvides. Nunca. Mamá, creo de verdad que es el chico. En un país frío y desolado, él es la llama que enciende mi corazón. Cariño, una chica decente no debe hablar así. ¿Hola? Hola, Billy. Yo también te añoro. Oh, es gay. Claro, me encantaría ir al museo contigo. Hasta luego, adiós. Sí. Es tan gay como que estoy viva. Mamá, Billy no es gay. Oye, no es tan malo. Creo que deberías casarte con un gay. Te juro que me arrepiento de no haberlo hecho. ¿Sabes lo bueno que tiene un marido gay? Pues que le encanta salir de compras, las películas románticas y te acompaña a todos los pases de ropa interior masculina. Cariño, busca un gay y no te arrepentirás. Gracias, mamá, pero antes prefiero acostarme con un chico heterosexual. Ya pensaré en el sexo dentro del matrimonio más adelante. Bueno, está bien, pero no tardes demasiado. Ni siquiera un gay te quiere pasados los 30. Mira, mamá, lo he estado pensando y creo que ha llegado el momento de que por fin me realice como mujer. ¿Vas a empezar a hacer la colada? Gracias a Dios. No, madre, no voy a hacer la colada. Creo que ha llegado el momento de empezar a practicar el sexo. ¿Cuánto dinero tiene? Ni un dólar. Oh, Dios mío. Es amor. Genial, has esperado un montón de años para nada. Mamá, Billy es un hombre especial y quiero que mi primera vez sea especial. Oye, ¿no recuerdas tu primera vez con cariño? No. Ninguna de las cuatro primeras. Mira, cariño, no debes hacerlo. El sexo no es más que un hombre sudoroso mirándote con lujuria, extendiendo sus garras y... 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 y haciéndose un lío con los botones. Si va bien, resulta degradante y miserable. Si va mal, descubrirás que es tan bueno como nada. Eh, nena, dame lo que quiero, dame lo que necesito. ¿Sabes? Me satisfaces como ninguna mujer lo hace. Gracias, cariño. No estaba hablando contigo. ¿Qué diablos pasa aquí? Parece que estoy hablando con una línea caliente. Tiffany está hablando con su novio. Está considerando perder su virginidad con él. Bien, si no hay nada nuevo, disfrutaré de mi cerveza. Hace un tiempo maravilloso, ¿no crees? Jack. Tiffany está planeando perder su virginidad con ese chico. Oye, tus labios se están moviendo, pero no dicen nada. Jack, no me estás escuchando. Tiffany planea acostarse con alguien. Claro, me encantaría una hamburguesa para cenar. Está bien, puedes hacerte el sordo todo lo que quieras, pero eso no impidió que Ryan naciera seis meses después de nuestra boda. Nadie va a hacerle un Ryan a mi pequeña. ¡Dámelo! ¡Déjala en paz! ¡Mi hijita Tiffany no es como su madre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Confía en mí! Sé lo que estoy haciendo. Ya tengo 19 años. Tiffany, no seas ridícula. Eso es algo imposible. Jack. Tiene 19. No puede tener 19. Si los tiene, significa que yo... Dios mío. Soy viejo. ¿Y me hago viejo? A su lado. Hola, familia. Papá, hoy he roto una ventana de la iglesia, pero nadie sabe que he sido yo. Aunque si Dios existe, él lo sabe. Claro que si no me descubren, significará que no hay ningún Dios observándonos. Creo que estoy teniendo una crisis de fe. Mira, lo siento, hijo, pero este episodio va sobre la pérdida de la virginidad de Tiffany. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Eso no puedo superarlo. No, no es fácil de superar. Bien, pero creo que mi crisis de fe podría ser una subhistoria. Bueno, lo siento, hijo, pero ya tenemos una subhistoria. Trata de mí y de la vejez. Vale, entonces me sentaré al lado de Tiffany. Al menos así chuparé cámara. ¿Sabes? Tiffany está pensando en perder su virginidad. Lo prohíbo. Pero, pero, Floppy, creo que... Sí, peros. No quiero hablar más de este asunto. Tal como he dicho, lo prohíbo terminantemente. Ahora tráeme la cabeza de Juan el Bautista. O al menos la de John Teich. Su música electrónica ofende a mis oídos. ¿Sabes, Floppy, tú habrías sido un buen padre? No, yo no soy más que un simple campesino. He sembrado mi semilla y luego he dejado que se criara solo. Vaya, suena como un especial de esos de la Fox. Bonito reportaje. Padres huyendo de sus responsabilidades. ¿Y qué te parece este otro? Los padres que muelen a palos a los novios de sus hijas. No sé, Floppy, quizá debería conocer al novio de Tiffany y meterle miedo en el cuerpo. Ah, sí, eso funciona. Me acuerdo que en la juguetería salía con Skipper. Entonces papá Ken me cogió y habló conmigo de hombre a hombre. Skipper es una buena chica, dijo. Y sí, era buena. Lo fue toda la noche. Feliz día del padre, Ken. Oye, yo quiero ser mejor padre que Ken. No puedes hacer mucho más. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirle allí donde vaya? Hola, Johnny. Hola, Tiffany. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Este arbusto lleva zapatos con flores azules y el idiota soy yo? Billy, pero Billy, 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 Billy. No, lo siento. Se ha acostado contigo y ya no quiere hablarte. Vaya tan mala eres. No, Ryan, no se ha acostado conmigo. Y no va a hacerlo, porque es virgen. ¿Qué? ¿Un problema médico? No. Peor, dice que se reserva para el matrimonio. Ah, entonces es gay. No, no es gay, solo es estúpido. Billy, ¿has cambiado de opinión? No. Gay. No es gay. Gay. No es gay. Gay. No lo es. Sí, Billy. Sí, ven a buscarme mañana. Hasta luego. Adiós. Entonces no es gay. ¿Solo virgen? Sí. Bien, será mejor que vaya a ver a un agente. Chicos, Billy no es gay, es solo virgen. Así que el pobre ni siquiera sabe que es gay. ¡Qué idiota! Es como Eddie. Hola, Tiffany. He oído que tu novio es gay. Bárbara no es gay, solo virgen. Oh, qué mono. ¿Un problema médico? Dice que no. Pues entonces debes ser asexual como Eddie. ¿Sabes? ¿Sabes? Me siento tan poco atractiva. Dime, ¿qué es lo que hago mal? No lo sé. Veamos cómo andas. Una mirada provocada. Lista como para entender sus... Billy, eres tan gracioso. Bien, cruza las piernas. Bueno, todo es perfecto. Eso significa que hay que usar otras armas. ¿Sabes que todo el cuerpo de un hombre se estremece con una sola caricia? Prueba esto. O esto. Las cosas que llegaría a hacerte si no fueras tú. Ladra como un perro. Buen chico. Gracias. Confía en mí. Tú tócale y se arrastrará como una Spice Girl dentro de dos años. Sabes, tienes razón. Porque tengo que respetar sus deseos. Es un chico demasiado joven para saber realmente lo que quiere. Así que lo sobaré y me lo tiraré. ¿Dónde estará ese chico? No lo sé, Jack. Pero yo estoy sediento de sangre. Sí, pues será mejor que no tarde en aparecer porque me duele todo. La espalda, las piernas... ¿Sabes? Tengo una idea que podría aliviar la preocupación y el sufrimiento de todos los padres. Clonemos a Claudia Schiffer. Hagamos un montón de Claudia Schiffer y que todos los chicos tengan una. Una nórdica altiva y seductora. Sin cerebro, sin padre y sin ropa interior. Seguro que se venderán solas. ¿Sabes, Floppy? Ese es el tipo de ideas que tiene la gente importante. La gente superior. Sí, tengo grandes planes. Voy a contarte otro. Parece que hay demasiados países. Por ejemplo, en Canadá tienen problemas de identidad, ¿no? ¿Qué te parece si lo unimos a Dakota del Norte? Demonios. No logro entender por qué todavía no lo hemos hecho. ¿Quién iba a detenernos? ¿El ejército canadiense? ¿O sus grandes progenitores? ¿Los ingleses? ¡No disparéis hasta ver el esmalte de sus dientes! Floppy, me encanta ese plan para dominar el mundo. Vote por mí como presidente. Una Claudia Schiffer en cada hogar y nunca más tendrá que ligar con una extranjera. Oh, vaya, es Ross. Vámonos. Vaya. Nadie de mi familia quiere hablar conmigo. Ni para que les cuente un chiste. Arbustos, vosotros sois mis únicos amigos. Aquí tenéis una historia. Ross el pirómano. Un episodio muy especial. ¿Qué pasa aquí? Después del consejo que te di, quería ver si funcionaría. así que... le sobe y... sí, funciona. ¿Cómo has podido? No te preocupes, ahora que yo lo he usado... es todo tuyo. Billy, creía que te reservabas para el matrimonio. Sí, así era. Sí, así era. Pero, chica, era un estúpido. ¿Sabes una cosa? Me gusta esto del sexo. ¿Te gusta, eh? Sí, mucho. Sí. ¿Me deseas pequeño? Sí, mucho. ¿Mucho? Pues olvídalo, porque tú nunca me poseerás. Incluso antes me acostaría con Eddie, el chico asexual. Eso si no se mata antes, claro. Te arrepentirás de esto. Hoy no soy capaz de vengarme, pero algún día, algún día, te haré pagar el haberme dejado escapar. Diez años más tarde. ¿Billy? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Cómo me ves? Dime, ¿no te gusta esto? Oh, sí. ¿Sí? Pues podría haber sido tuya, idiota. Podrías haber sido el señor senador Maloy. Hola, Bárbara. Bonita vida. ¿Quieres un niño? No, gracias, no lo necesito. Además, de hecho, acabo de pasar una nota cancelando vuestro seguro. Bien, tengo que irme. Mañana emprendo un fascinante viaje por todo Mónaco. Gracias por pagar sus impuestos. Oh, Billy, por cierto, todavía soy virgen. Creo que ha llegado el momento de dejarlo, Jack. Ah, lo sé, lo sé. Perdone, señor. ¿Podría darle algo a una estrella del pop? Lárgate, Spice mendiga. Sí, le hemos dado nuestras últimas mirajas a Kevin Costner. los americanos van primero. Bah, 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 bah. Querido señor Floppy, es genial, es genial ver a una estrella que no sea una prima dona, Amy L. de Tushar Oaks. Querida Amy, gracias, encanto. Scott, Scott, Coca-Cola, de botella, no de lata, mejor tráeme agua. Francesca, ponme con mi masajista y con mi entrenador. Pídeme hora para el psiquiatra y también para el dentista. ¡Depresa! Nos vemos en el próximo. Sino.